¿Sos feliz? Desde este miércoles a las 23. ¿Con Lorna? ¿Cómo estás? ¡No te soporto más! Bien. Bien, nada más que bien. ¿Qué hartaste de mi no? No puedo creer que se iban discutiendo. Sí. No muy bien, como siempre. Me harté. Condicionado. Una familia al desnudo. Te lo pido por favor. ¿Vos me estás pidiendo el divorcio? A lo mejor no está mal que se tomen un tiempo, no sé, una distancia. Yo no necesito ninguna distancia. Estoy pidiendo... Estoy pidiendo un respiro. Condicionado. Desde este miércoles a las 23.